El anfitrión Hoy, junto al anfitrión, Kaat Yari El anfitrión, Kaat Yari Este barco va sorteando olas de diamante bajo el sol Uh, deberías ver que no quiere ir muy lejos Este barco va, sus velas están al fin Llenas de viento Uh, a pesar del tiempo que lo cuidé Es parte del agua Llenas de viento Al color, rayos verdes aparecerán Oh, llega un brillo de cristal Y mi voz, rayos verdes Este barco va Noche adentro, sin terror Uh, porque ya entendió que no existe el fin Y es parte del agua Este barco va, sus velas están al fin Llenas de viento Llenas de viento Uh, uh, uh Esperando al mundo Que le dirá Que es un bicho leo Uh, uh Elisme Uy, uh Y 2022 Sus paredes no serán Cual color Gallos verdes aparecerán Llega un brillo de cristal Y mis ojos rayos verdes Música 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 Gracias por ver el video.